No es necesario salir de casa para conocer las propuestas de diferentes artistas de nuestra ciudad, México y el mundo. Scott Nery es artista plástico y director e iniciador de YoArtista.com, comunidad virtual de artistas plásticos que actualmente se integra de 160 y con el tiempo, se espera se sumen más y pueda convertirse en un espacio donde converjan creadores de todo el mundo, para así apoyarse entre ellos y puedan exponer a nivel nacional e internacional. Esto nace a partir de que vimos que había una necesidad y la necesidad es que todos queremos vender en el mismo lugar, entonces para lograr esto decidimos hacer esta comunidad y de esta manera poder ir a exponer a otros lugares, poder vender en otras partes y poco a poco hay gente de Monterrey, hay gente de Tijuana, hay gente de San Diego, hay gente de Nueva York, hay gente de México, de EFE, de varias partes tanto del país como de otros países y poco a poco estamos creando esta dinámica de intercambiarnos. El sitio, nos comenta Nery, ya está funcionando y en él se puede encontrar el perfil que cada artista va actualizando y mostrando en él parte de su obra, además de arte multimedia. Si tú quieres comunicarte con ellos, les puedes enviar un mail y automáticamente ellos se comunican, o sea, mandas un inbox, todavía no tenemos abierto el chat, queremos que sea todos los módulos poco a poco para que la gente se vaya familiarizando un poco con el proyecto, más bien de aquí a diciembre ya va a estar completo, vamos a ir subiendo los módulos de mes por mes, pero yo creo que de aquí a diciembre ya está completa la página, por lo pronto es, ya ya, ahorita está en funcionamiento, pero ahorita solamente está galerías, este, te puedes comunicar con ellos, ahí está la de eventos, hay algunos módulos, digo, no está completa, pero ya está en funcionamiento, ya pueden entrar, ahorita hay más de 5 mil piezas de obra, ahorita son 160 artistas y puedes ver 5 mil piezas de obra de cada uno de ellos, ¿no? Digo, perdón, de entre todos, entre todos. El sitio es www.yoartista.com, con imágenes de Rafael Guzmán, Adrián Peña, Elementos.